Hola, hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con el vídeo de las compritas que he hecho en prima. Así que empezamos y vamos a ello. Es este camisón tan bonito. Mirad, mirad, mirad. Es de la Disney. Es como el otro que os he enseñado, pero bueno, en el monito este del Aladín. Es precioso, es en un color así como lavanda. Lo que es el camisón, es... Bueno, pues ya os digo, por encima de la rodilla va. Y es súper coquillo. Tengo unas ganas de estrenarlo, tremendas. ¿Y qué me ha costado el camisón? Chiquis, tres euritos. De siete que costaba, tres euritos. Bueno, pues ya sabéis que yo me cogí este y me cogí el otro del... Os enseñé en el otro vídeo. Y nada, oye, por seis euritos me he llevado dos camisones. Súper preciosísimos. En la sección de... Le cogí este pantalón gris básico. ¿Vale? De algodón. Igual que el otro que os enseñé. En bolsillito. Le he cogido tres de estos porque estos son súper cómodos. Son fresquitos de así, de algodón fresquito. Y oye, y por 5,50 están genial. Salen muy, muy, muy buenos. Bueno, pues esto. Este, sí, 5,50 y esta es la talla L. Este me equivoqué. En vez de coger la M, le cogí la L. Pero bueno, es igual. Como tiene el cordel este, no pasa nada. No hay problema. Y le quedará un poquito más anchito y ya está. Pero bueno, es un pantalón, la verdad que bastante... Bien. Salen buenos por 5,50. Están genial. Bueno, en la sección de... Bueno, de cama. Cogí este... Esta sábana bajera. En color mostaza. Yo la quería negra, roja o mostaza. Y gracias a Dios encontré los colores que yo estaba buscando. Me cogí esta bajera. Esta es de 1,35 m por 200. ¿Vale? Y bueno, pues es una... Está hecho en algodón sostenible. Y nada, 8 euritos que me ha costado. Y nada, me encanta, me encanta. Esto lo voy a sacar, lo voy a lavar todo. Y en cuanto lo tenga seco me voy a poner la mostaza que me encanta el color. Es que es una pasada. Yo aquí iba buscando este tono en concreto, ¿eh? El color mostaza. Es precioso, me encanta. Y nada, me he cogido esta, ¿vale? Y me cogí también la negra. Que es esta de aquí. También la había en rosa fuchs y había muchos colores. Pero me gustaban estas. También buscaba la roja, pero no había roja y no la pude coger. Pero bueno, he cogido esta que cuesta 8 euros. A mí esta, o sea, la bajera en negra me encanta. Me encanta ponerla. Queda súper elegante en la cama, súper bonita. Y nada, pues hoy me parece perfecto que sea algodón sostenible. Y tal. Bueno, pues nada, estas dos que me cogí. A ver cómo me salen, porque nunca he cogido bajeras del Primark. Si vosotros habéis cogido alguna vez y tal, a verme, me lo decís aquí abajo. A ver si os ha salido buenas o qué. Pero bueno, yo me he cogido estas dos porque a 8 euros la veo genial. Y oye, los colores es que me encantan. Me gustan mucho. Son los que iba buscando. Bueno, lo único que cogí en la sección de cosmética fue esto de aquí. Esto yo iba, en mi mente yo tenía que comprar esto. Porque ya lo vi yo en varios vídeos. Y digo, es que yo tengo que comprarme esto. Porque esto sí o sí lo tengo que tener. Y bueno, menos mal que lo encontré. Quedaban muy pocos, pero estaba. Y es un Perfect Prime and Infusion. Con ácido hialurónico y coco. Coconut oil. Es un spray hidratante. Nenas, ¿a qué os recuerda esto? ¿Me lo explicáis? ¿A qué os recuerda esto? Todo, todo en general. Pues sí, chiquis, sí. Sí. Al Fix Plus de MAC. Es que es clavao. Es que es clavao. No, es que mirad el... Es que lo voy a abrir. Es que lo voy a abrir. Lo voy a abrir aquí delante. Para que veáis. Que es que, bueno, a lo mejor el plástico no se ve tanto ahí. Pero voy a abrirlo. Sí. Mirad, chiquis. Sí, es que es clavado. El packaging es clavado. Además es que MAC tiene las versiones así como de... Creo que era de rosa, de coco, de varios olores. Y, nenas, no me digáis. Es que es clavado el packaging. Ahora porque no tengo el Fix Plus por aquí. Lo tengo en el baño, pero... Es que es clavado. Mirad. Y cuatro euros. Es que cuando lo he visto, lo tenían en diagonal mar. Estaba en el olor a coco. Y en el de sandía. El de sandía no lo he cogido porque digo, bah. Mientras que me lleve uno, suficiente. Para probarlo. Porque luego no me gusta. ¿Qué? Esto trae 100 mililitros. Mirad qué packaging, por favor. Mirad. Qué cosa más chula. Qué cosa más chula. Lo voy a probar aquí. Se abre igual que el Fix Plus de MAC. Igual. Y ahora vamos a ver qué tal. ¿Vale? Me voy a echar un poquito aquí. Para que salga el aire. A ver. Vamos allá. A ver. Ay, cómo huele. Pero voy a echar más. A ver. Tengo que decir que, claro. Que el bufido del spray no es como el del Fix Plus de MAC. O sea, se nota la calidad ahí y cómo es la bruma esa como de, ¿sabes? Este es más, ¿cómo decir? Más malucho en ese sentido, claro. Pero oye, huele a coco. Huele a crema solar de verano. Estas que huelen a coco, a trópico, a tropical. Tipo como las de Hawaiian Tropic. Ese tipo de olor así. Pero bueno, a coco, nenas, a coco. No sé cómo veréis cómo queda. A ver, no llevo maquillaje. Solamente llevo un poquito de bronzer y de iluminador. No llevo nada más en la cara. Nada. Entonces, bueno. A ver, es que no sé. Ay, cómo huele. Cómo huele esto. Qué bueno. A ver, ¿cómo deja la cara? Pues no lo sé porque no me estoy viendo. Y no llevo gafas. Uy. Chicas, problema. Problema. A ver. ¿O no? Sí, 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 eh. Vale. Mirad. Está cerrado, eh. Mirad. ¿Lo veis? O sea, esto tenedlo de pie. Porque como lo tumbes. Mirad. Qué cagada, ¿no? Está totalmente cerrado. Bueno, pues, tenerlo en cuenta, chiquis, eh. Cuidado con esto. Porque esto, a la que... Mirad. Mirad. A la que lo tumbas, cae, 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 cae. Lo que es el líquido cae. Tienes que tenerlo de pie. Se ve que aquí, pues, no... Yo que sé, a lo mejor la boca, no sé. Pierde, pierde, eh. Cuida con eso. O sea, lo que es la parte del spray. Ahí, ¿vale? Pues, por aquí, si tú lo tumbas, se... Cae el producto, eh. O sea, que tened cuidado. Mirad. Es que, mirad. Y cae bastante. Ojo. Tened cuidado con eso. Sí. Es de la parte de aquí arriba. Que cae. Bueno. Habrá que tenerlo de pie. Tenerlo de pie. Pero bueno. En sí el producto, a ver. ¿Cómo me veis la piel? Porque es que no me veo ni un pijo porque no llevo gafas puestas. Sinceramente. Y no me veo la piel. O sea, ya lo veré cuando vaya a editar. Pero el olor me gusta mucho. Y, bueno, el dispensador... Un poco mierda, la verdad. Un poco... Esto para llevarlo en un neceser. No. No, 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 no. No, porque como lo lleves esto en el neceser, tumbado, empieza a salir el líquido por aquí, por las ranuras. Y se te echa a perder. O sea, mojas todo lo que hay en el neceser. O sea, que tenerlo en cuenta esto, eh. Cuidado, eh. O sea, es que yo flipo, vamos. Lo podrían haber hecho mejor. Es que mirad, mirad, eh. Quiero que lo veáis. A ver si lo podéis ver. ¿Lo veis? Cae. Cae. Bueno, tenedlo en cuenta, chiquis. La piel, no sé cómo se verá. La verdad, sinceramente, lo veré cuando edite, ya os digo. Pero bueno, que me es gracioso lo que es el packaging y todo, imitando a... Alphys Plus de Blanc. La verdad. La verdad. Y bueno. Eh... Le pongo la pega de... Ya os digo. De que esto, esto... Cae. Es que cae, madre mía. Bueno, voy a dejarlo aquí, porque es que si no... El olor, muy rico. Como a crema de playa tropical. Está muy bien. He cogido también de la zona de hombres para mi niño. Otro pantalón de estos así. De algodón. Talla L. Dos con cincuenta. De color negro. Y esta camiseta XL. Básica, roja. A dos euritos. Vale. Una camiseta básica. Normal y corriente. Todo muy fresquito. Para el verano, la verdad, chicas. Apetece ir siempre de algodón. Con tejidos más finitos. Que no peguen calor. Y la verdad que he tirado mucho de eso. De cosas de algodón para el nene. Para que no tenga calor. Y nada, mis amores. Pues esto es todo. Ya no hay nada más que enseñar. No hay nada más que enseñar. Espero que os hayan gustado las compras. El spray este, la verdad. Que me queda un poquito chof. Por el tema de... El dispensador. Que como lo vuelques. Sale todo. Y bueno, pone que es una pruebas en spray. Es una pruebas en spray. Un fixplash. Una imitación al fixplash, nenas. Muy bonito el packaging. Muy tal. Pero chiquis. Esto no lo podéis llevar en el neceser. Porque se te moja todo. Así que nada, mis amores. Ahora os voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. De las compras de Primark. Ya estoy servidita por unos... Por un tiempecito. Y nada. Que os mando un besazo enorme. A todos como siempre. Que me dejes el like. Que me ayuda. Eso me ayuda a crecer. Ya lo sabéis. Que os voy a decir. Que le deis al like. Porque así, pues oye. El vídeo se va moviendo. Que ya sabéis cómo está YouTube. Que vaya tela, vaya tela. Y nada, mis amores. Dicho esto. Os mando un besazo enorme a todos. Que tengáis un buen fin de semana. Y... Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.